¡Suscríbete al canal! ¿Quieres salir en el próximo video? Deja tu pregunta que yo le responderé. ¡Suscríbete al canal! ¡Nope! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no No, no, no No, no Close my eyes, shake my head Trying to get you out But I can't cause I see Did I let love Did I let love go Did I let love Did I let love go Saludos para estos Saiyajines que comentaron la respuesta del video anterior Vamos muchacho, no te pongas tan nervioso, así no pelearás con tu máximo poder ¿Cómo usted diga? Ay, creo que no se va a poner Esto va a ser más difícil de lo que pensaba Ya sé lo que voy a hacer